Nos hacemos pequeñitos para entrar a los talleres de Rayuela que propone Mecenas. Hola, ¿cómo estás? Las actividades en Rayuela marchan de manera espectacular con los talleres que tenemos de artemanía, acrobacia, minichef, literatura y teatro. Cada vez tenemos más chicos, vienen contentos, aumentamos la edad de los chicos, son de 3 a 8 años ahora, ellos van contentos, hacemos cosas novedosas, cosas divertidas, cosas alegres para que ellos puedan crear, puedan aprender, puedan divertirse, puedan emocionarse, puedan sentir. ¿Cuál es el saldo que se puede hacer de estos dos meses de trabajo, de inicio del taller? Uy, ¿qué te puedo decir? Estamos muy emocionados porque en tan solo dos meses de trabajo tenemos una evolución, pero de forma muy gratificante para nosotros. Y como decíamos en la primera nota, ¿no solo los chicos del Mecenas pueden participar de los mismos? No, 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 están invitados todos los chicos que quieran participar de todos los colegios, como te dije, de 3 a 8 años, que tengan ganas de divertirse, de emocionarse, de jugar con nosotros. ¿En qué lugares funcionan los talleres? Los talleres funcionan en 9 de julio, en el... En el anexo que tiene el Mecenas. En el anexo que tiene Mecenas y también acá por la Valle, algunos de los talleres. Por ejemplo, volvamos a nombrarlos y lo que enseñan en cada uno de ellos. Tenemos acrobacia, que hacemos toda la parte de gimnasia artística, de mover el cuerpo. Tenemos teatro y videoclips, que es para que los chicos puedan expresarse, puedan desinubirse, puedan crear amigos. Mini chefs, que bueno, que hacen diferentes recetas, dulces, saladas. Ellos crean sus propias recetas. Y arte y manía, todo lo que sea construcciones bidimensionales, pinturas con diferentes elementos, pinturas sobre tela, decoupage, muchas cosas. Me gustaría que mires a la cámara y que le hables a papá y a mamá y que los invites. Bueno, los invito a los chicos, a mamá y a papá, que los lleven, que prueben, tienen días para divertirse, para probar, para poder compartir, para poder estar con nosotros. Generalmente los chicos que llegan no se quieren ir más. Empiezan por un taller y después terminan eligiendo el día completo.